Bienvenidos amiguitos de LUNAKEN y LA BLASA un día más al canal de KALTRU hoy esta noche vamos a jugar nuestro sexto partido de la jornada 6 de la división oro de Yuffie de la LSB vamos a ver nuestro equipo, los enanos dos blizzards con defensa mighty, dos corredores con placa esquiva optando a la subida de atributo matatrolls con mighty defensa y aquí pues la ristra de mighty defensas y un mighty vamos a ver el equipo de nuestro rival zapachu, le tenía que haber dado aquí directamente pi pi ri pi zapachu, aquí que son orcos que tiene un lanzador con placar y más uno a movimiento defensas grandotes con placar defensa, placar, apelo y placar un línea orco con placar que no juega, otro línea a pelo, un blizzard blizzard con mighty defensa y mantenerse firme que no juega tampoco otro blizzard a pelo y otro con defensa el troll y un orco línea orco a pelo vale, pues nos jugamos el título aquí, si gano un buen pato yo creo que lo tengo ya amarrado, vamos a avisar que estaba buscando ya no 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 si pongo hasta ahora no habrá nadie buscando pero no vamos a ver hombre, en un principio como vamos de valoración uff, 255 eh a lo mejor se pilla un un baraj podría ser podría ser no sé exactamente los precios vale por fan por uva nosotros no vamos a comprar nada de nada vale parque un poco inesperado me ha pillado en pijama jajaja jajaja pero voy a quitarse lo ya porque si no Como estaba ahí, no flego las chapas Porque orcos contra enanos Tenemos mucho más mighty No, gracias Vale, listo A ver, si puedo pillar un Bolgroth No le da, no le da para Baraj Un Bolgroth no está mal, ¿eh? Mighty, fuerza 6 Vamos a ver qué decide A lo mejor se coge un mago también Trae un momento de la historia Bueno, ahora lo veremos Elige él No tiene tackle, eso está bien Elige defender Va, y se ha pillado un mago y un médico 150 y 100, 150 justo Mal A ver A ver si me tiene el equipo un poco hecho unos zorros Los grandotes los tiene todos Juega con 3 blitzers, ¿no? Bueno, vamos a empezar pegando nosotros A ver si podemos hacer Juega con 11 3 Sí, juega con 11, ¿sí? O sea, pues jugando con 11 A lo mejor un jugador estrella Él solo tiene el Mighty del Troll Me parece ser que le va a dejar ahí atrás Está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo un poquito Eso nos viene medio regular Porque tiene más jugadores de Agitres que yo Que tiene el mago, ¿eh? El mago Maldiciona mucho el partido Ataque 1 Ahí está Pim, pam, pum, pam Vamos a juntar un poquito más, quizá Y los dos suples Me falta uno, ¿verdad? Ah, vale Vamos a ver qué dice Mufle Joder, bueno, me ama que están lejísimos Tienen que hacer apes si quieren Si quieren hacer algo Yo no voy a usar Renroll Así que todavía no tengo nada con un canto en los dientes Se va a proteger un poco más ahí Un poco más, tiene pinta más Vale, pues vamos a empezar Las placaciones Es una putada Porque si a este ahora no le tiro A ver si le tiramos Vamos a levantar un poco de líneas Haciendo a su manos Tu ves 月 A ver B Máquina, un cinquito, bueno Vamos a alejar un poquito Por si me da por maguearme Ahí va a caer la primera mata, tiene pinta, con el troll a tres dedos a lo mejor No hay problema Se arrepiento un poquito A ver, con este no llego, ¿no? Un, dos, tres Es que si no le tiro Hay que hacer un ape, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco, vale Vamos a entrar aquí Cerrar ahí un poco Es que a estos tampoco les quiero estar solos, claro Ahí estoy bien de momento Vamos a matar trolls, mata trollea, mata un troll No ¿Y dónde me quedo? Me ha quedado aquí Vengo No mataba el troll No ha hecho Esa copia de su nombre Ahora que se pone el gorco negro Y puedo pagar un dado Ahora con este poquito Ahora con este puerto que no tiene dos Su defensa está aquí Eso está bien Está ahí un poco aislado Con este minlunde Ella ha gastado el glitz Le tira el glitzer Y se juega al dado Esto lo vamos a levantar Con este vamos a aplacar Aquí tenemos dos laditos Vale, se está turbido Y ahora dónde placamos A ver A ver Aquí Bueno, es que al entrarme ahí con el mata trolls Tampoco lo veo Es que estos están aquí Very fresh Voy a hacerlo así mejor Estoy aquí Para que no entren ahí a apoyar Control Yo creo que me ha quedado así Quiero avanzar mucho Porque si me echa el ranete Si me ranea Se mete en un defensa Poco al sendado Y quiero hueco Para pegar a este Pero Va a estar complicado Quizá irme hacia aquí Pero claro Es que está aquí El El Corredor Eso es Se pone el dado La blasita Ahí ya tiene dos Y si me sigue Tiene otros dos aquí Vale Aquí vamos a poder seguir Plagando Prox se podría grontar A cuatro más Si se atreve Se ha dejado aquí al Se atreve Al corredor Al corredor Un poco fresco Se lo ha dejado ahí Hacer el glitz aquí Sin mucho éxito Prox se lo ha dejado Prox se lo ha dejado No lo voy a seguir Bien hecho Es ahondadito Vamos a matar El troll ya Hombre Ni mata Ni trolls No lo voy a seguir Un poco Y este Nos metemos aquí Un poco Y creo que voy a hacer El glitz Aquí Y sin éxito Tampoco Porque no son dos libros La blasita Me tocó a mí Están saliendo Las chapas Como si se les hubiera pasado Pero no Ah bueno Aquí ahora tiene hueco Ojo Vamos a meter ahí Al defensa Ah no pues está Está en medio Ahora sí Bueno pero no tiene Para blizzard Para blizzard Uno y uno No está bien No está bien Cuidado Un blizzard Blizzard por blizzard Bueno pero no tiene Mighty defensa Salimos perdiendo ahí Vale Este va a tener que ir aquí Este se va a tener que levantar Este también Uuuh La doble blizzard Esto no me gusta más Pero ahí ya no se nos queda Vendidos Se nos queda un poco Vendidetis Es que con el mago ahí No quiero yo Mucha historia eh Sería blizzard Aquí uno Dos Tres Cuatro Y un ape Vamos a retener a este Aquí A lo mejor Pues me he arregado Esto no Vamos a retener a este Vamos a retener a este Vamos a retener a ambos planos Vamos a retener a este Estamos cobrando al final Bueno estamos Un poco a la par Vamos a retener a este Vamos a retener a este Un poco a la lluvia Vamos a retener a este 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 Bueno con esto podemos liberar aquí Vamos a retener a este 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 Es que este Este tiene que ir ahí a proteger Efectivamente me va a empujar a E Y con este el apoyo Y me surfea Uno Ahora si Bueno estamos en re rolls No lo ha aturdido Y el balón se ha quedado ahí No puede haberse quedado ahí Ah vale Su rana está lejos Y sus brizos también Y lo mío pues está relativamente cerca Y sigue teniendo un mago Que es la movida Que es la movida Aguantamos Bien Muy mago de momento Vale este debería venir aquí Este levantarse Este levantarse Y venir aquí Con este intentar mover la bola De ahí Se va ahí Pues eso no es muy buen sitio Este tiene que salir de aquí Eso está claro Porque si no Me le van a crucir Por aquí a lo mejor No, no, no No esquivamos No, no, no Tampoco puede marcar No Cuatro y cinco Ojo eh Con este si puede marcar Si tiene que jugar dos apes Mirapes No Vale Voy a invitar video market Que le sale más rentable En lo mismo está me piso Brizar pasa cuatro más Sin re-rolls Ni nada Estoy listo al bífer Vamos a sacar dos laguitos aquí Ahí está bien Vamos Troncito Vamos a sacar un blitz aquí OUCH El apito El apito Y ojo Nos fijamos Un defensito No está mal No puedo hacerse Y poco más Primera parte 0-0 Su caos sale Y el mío no Pero tenemos un reservo No tiene defensivo Pero bueno Joder, ¿qué ha pasado aquí? Se ha caído esto ahora Se ha caído a ver con más pues podemos perder porque con el puto mago hombre la lluvia a ver si nos echa una mano tiene manos seguras también seguimos 11 contra 11 al final los grandotes se notan además todos con placar bueno hay uno que no tiene placar pero para típica guerra de tiempo el tiempo bien y me he comido la lluvia para nada estaba en protección con los grandotes con los big pull estos replegaron hacia atrás me entiendo bueno esta lo mejor se aventura a hacer aquí el bleed aquí hay tres dados con el troll ahora aguantamos panqueamos bien el troll lo que hagamos también efectivamente este se marca en blitz se va a quedar ahí yo creo para proteger a estos dos blitzers efectivamente otro cinco como yo bueno como hacemos esto señores bueno como hacemos esto señores va a poder entrar pero bueno va a poder entrar pero bueno no pasa nada hostia que aquí si iba a pasar eh bueno bueno ahí bueno bueno ahí esto puede hacer un blitz aquí cualquiera de estos dos y tenga defensa ahí vamos a protegerse un poco más y esto me sale un poco más centradito el puto mago ya te achanta el partido esto es todo lo que no queríamos pero tanqueada bueno ¡Bien! ¡Spoida para el video, vale, fío! Bueno, por aquí podemos abrir un bochillo Quizá Ahí ya no Bien, bien Vamos, Terra Rolls Venga, hace algo Vamos a estorbar un poco con este aquí Con este aquí Este objetivo regular Aquí podemos meter una defensa más Ahí aquí no podemos jugar a un dado, tiene que ser aquí, ¿no? Eso es No, la blasa, vale Es que tendría que hacer el blitz con este, pero me voy a caer, ya verás No caemos, no caemos Vale Hombre, el mago puede fallar también, pero no es lo que suele pasar Bueno, bien No sé si va a ir hacia aquí Se quita defensas De la zona Vale Seguimos tanqueando, bien Si me pega aquí ya puedo liberar a este Eso me puedo empujar aquí Voy a hacer un chain push Lo antes de que se le ha dado Por la defensa Bueno, se va a poder jugar aquí directamente, ¿no? Este se queda en el solón Espera que se venga a pagar, ¿no? Se va hacia atrásísimo Uy, la blasita La blasita buena Uy, ha dejado solo al troll Vamos a hacer un chain push y jugar más ahí el blitz, ¿eh? Lo que no Vamos a intentar surfear a este. Misión cumplida. Este aquí. Este debería ser un bala ahí, pero el huevo no. No, es este no. Seguimos, sí. Bien, nos hemos quitado la defensa. Bien, nos hemos quitado la defensa. Estos muertos. Uf. Qué duro. Y ahora ya nos podemos en blitz aquí. Uf, pues quitarnos el troll de ahí en medio. Buena chamba, ¿eh? Lo que pasa es que estos, aunque me empuje, ya los tiene todos libres. Efectivamente. Sí. Se nos ha quitado el troll. Ay, nos hemos quitado un blitzer, también. Nosotros ahora mismo estamos con uno menos y él con dos. No, no. 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 Voy a liberar al lanzador Tienen que reconozcarse un poco mejor Voy a liberar al lanzador 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 este aquí tiene dos dados si no está poniendo nerviosito a ver si vamos a sacar de aquí al runner intentar atacar el balón por aquí si viene por aquí vamos con el otro buenas rocks sí tío tenía dos médicos no ha usado yo creo que ha confiado en el regenerar pero vamos yo lo hubiera usado uno de los médicos sí o sí tampoco tenía nada ¿no? 0 puntos pero hombre que no esté en el campo ya 3,4,5 y pegar ahí es un poco a lo crazy 5,2,3,4,5,6 y un api ahí podemos parar ¿eh? 5,2,3,4,5,6 y un api ahí podemos parar ¿no? 5,2,3,4,4,7 y un api ahí podemos jugárnosla tenemos re-rolls Este puede estar aquí Y tiramos bien ¡Uy! ¡Otro muerto! Bueno, ahora sí que voy a usar al médico, digo yo ¿Qué pasos se ha pillado? ¿Qué pasos se ha pillado? Vale, la idea es Uno, dos, tres, cuatro Y un APE, mi plancargo es teneré O sea, hay que jugarse nada Estamos en el turno 15 ¡Vamos! ¡Súper hermano! Tenemos que hacer la esquiva aquí Y pegar ahí ¡Buenísima! Y ahora esquivar con el Matatronx y trincar a este, ¿no? Es la que hay que hacer ¡Vamos! No me falles ¡Bien! Este llega Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis APE, APE no llega A macho por uno Pero bueno, no tenemos No tenemos O sea, no lo tenemos todavía Vale, hombre, me ha raneado No sé por qué me lo imaginaba Todavía se puede Es un Matatronx aquí Ahora que le podemos hacer un pase Joder, está lloviendo, macho A ver, ahora me va a hacer el Blitz aquí con el lanzador Y me tira Y me tira Que lo intento recoger, entiendo Nada, nos quedamos en el Kao Ah, mira, con este podemos apoyar Y marcar con este Con este podemos también, ¿eh? Con este podemos también, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, necesitamos hacer un AP aquí Esto no llega seguro, ¿no? Efectivamente O sea, vamos a hacer el Blitz aquí Por si llegamos Madre, no ha llegado Cachis Y con eso podíamos hacer el pase Pero bueno No pudo ser el empate Ya, hostia, pero un... Bueno, la verdad es que el troll no tenía No tenía nada Hombre, MVP el corredor este no está mal Con nada Con nada, empatito Ay, había que cogerla esta, ¿no? Una capturita Joder Joder, pues la racha no te creas que la ha fallado, ¿eh? Pero él mata el troll Y le mata a otro blitzer Y le mata a otro blitzer que por suerte ha curado Que... Con razón se ha cogido a los médicos, ¿sabes? Ahí Se nos ha escapado ahí, tío Al final Pero bueno Es lo que... Él ha defendido bien Sí, tío Sí, tío Y eso que no ha jugado a su blitzer estrella, ¿sabes? Bueno, empate a cero Yo creo que con esto ya tenemos más o menos... Asegurado, según decía... Monglum Vamos a ver Clasificación O era ganando A ver... General LSB Esto es la clasificación Aquí No, esta es la general Aquí Aquí Vamos con 14 Y Zapacho con 11 Depende de lo que haga en el siguiente partido también, claro Ah, bueno, él tiene menos touchdown O sea, que en caso de empate ganaría yo O sea, que está casi, casi, casi Sería 14 y 11 Y depende Si él empata yo ya con empatar me vale Pero vamos, habrá que ir a ganar Mi último partido contra Tuf y sus orcos Pues vamos a ver los orcos de Tuf Cómo van Si, no, en oro seguro Pero no sé si quedar primero o no, ¿sabes? Esa es mi... Depende No, pero bueno, aunque yo palme Realmente Si yo palmo y él gana Si yo palmo y él gana Empatamos Pero yo tengo 6 touchdown a favor Que no sé si esto cuenta Supongo que sí Y menos 6 Estos son bajas, ¿no? Solo he hecho una baja, tío Imposible, ¿eh? Es que yo creo que el juego no está haciendo bien lo de las bajas, ¿eh? Bueno Bueno, más el troll que mataba ahora Pero vamos, que sí, que seguramente Aunque empatásemos Yo ganaría por... Que tengo 6 touchdown De diferencia Y el 2 solo No, ¿verdad? Me cuenta bien las bajas, tío Yo no puedo tener una baja Si hago un montón de... Y zapacho No creo que tenga una... O sea, no creo que haya tan pocas bajas en... Ya... En todo el grupo Pero bueno, en fin Ojo, ¿se acaba de actualizar esto? ¿Qué ha pasado? Ah, sí, mira 14, 11 Y 6, 2 Con lo cual Ya me quedo primero casi seguro Bueno, iremos a ganar de todas formas A ver el equipo de Tuff ¿Cómo va? A ver el equipo de Tuff, ¿cómo va? Uff, está más tocho, ¿eh? Pero no tendrá Mago Es que ahí la salva el Mago, ¿eh? Blizzard con Mighty, Tackle, Defensa Mighty, Tackle, Defensa Defensa, Mighty mantén ese firme Uff, este está más complicado, ¿eh? No, pero los Grandotes, por ejemplo Placar, Placar, Defensa No están tan... Troll con Defensa Un línea con Placar y Furia Lanzador Placa, Esquiva No está mal Más duro Yo creo También tiene más valoración A ver Él tiene 1.700 Nosotros 1.575 Vamos a poder pillar Mago y todo, o sea Que en principio debería ir bien Pues este Blizzard puede subir ya No, le queda todavía, ¿no? Son 12, ¿no? Sí Este que estamos esperando A este le quedan 12 también, ¿no? 6, 8, 13 Uy, este sí que sube, tú Y a este que le ponemos Llave de brazo Sí, claro Sí, es que hace algo raro, tío Ahí con las bajas No, perseguir, no Vamos a poner mantenerse firme, yo creo, ¿no? Mantenerse firme, espérate, a ver ¿Por qué apartar? No, no, no No, 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 no Mantenerse firme Si no tiene mucho más misterio Bueno, le vamos a poner un poco más arriba en la jerarquía Y poco más Tenemos otra vez dos reservas Vamos a tener 100 Claro, es que ahora al subir esta valoración Bueno, pero tampoco pasa nada Bueno, hemos perdido 10.000 Bueno, podemos quitar un línea Yo no sé si Tuf ha jugado ya los partidos suyos Diciendo que si no, 6, sí, solo queda uno Hombre, y Tuf, Tuf se juega a salir de aquí, eh, ojo Que Tuf lo va a dar todo, aquí Ya, pero no va a poner juego sucio en línea, tío Mucho lo pueda comprar el soborno El soborno lo compraré igualmente, yo creo No, pero seguramente me quite un línea Para poder meter el mago Ya veremos lo que hacemos Bueno, chicos Pues antes de hacer un raid, suponiendo que hay alguien a quien raidear Lo que os digo siempre, muchas gracias por pasaros a verme Gracias por apoyar el canal Y nos vemos en el próximo partido Chao